Hola hola mi barguibris sean bienvenidos a un nuevo vídeo para mi canal y para los que no me conocen yo soy Judith Vargas bueno mi barguibris como ya vieron aquí atrás de mí hoy he convertido el patio de mi casa en un parque acuático o sea un parque acuático le digo porque tengo como tres o cuatro piscinitas cuatro piscinas y flotadores y cosas así y tengo unas mesitas de comida y bebida así que vamos a un recorrido por mi pequeño parque acuático y y y ahorita les voy a mostrar la mesita de bebida miren aquí tengo los vasitos para agarrar la soda con hielo aquí tengo jugo miren y por aquí tengo el hielo este es como la mesita de la bebida y aquí tenemos la de golosina miren para tenemos galletitas por aquí unos sándwiches y churros y pues de ahí tenemos las piscinas vaya miren aquí tenemos la piscina para niños la chiquitita miren y aquí está la piscina grande como decir para mayores porque esto está bien grande y está más bonita y esta otra es como para niños pero también no se puede meter y miren aquí tenemos de nuevo la piscina que les mostré en el otro vídeo esta está bastante grande pero hoy la he dejado un poco pacha porque si la lleno con la que se me arruinó y se me levanta Vaya mi marguerita ahorita lo que voy a hacer es meterme a la piscina grande y como ya vieron miren compré ¡Qué hermoso! para bañar pues sí porque tenía que ser digamos o sea era un parque acuático tenía que andar como con traje de daño ¿verdad? ¡Mamá! 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 Bueno ahorita andábamos bañándonos aquí en esta piscina así que ahorita lo que voy a hacer es meterme en las siguientes piscinas y aquí miren estamos en la siguiente piscina estas si están más grandes pero están un poco pachas esto ya se las había mostrado pero la volví a colocar aquí miren y la llenamos ¿verdad? estas piscinas están bonitas pero en realidad la más bonita como para relajarse mejor es la más grande porque pues si es más grande y es más honda entonces pues claro la otra es mejor así que ahorita lo que voy a hacer es ir a comer no solo yo también ando disfrutando de las piscinas sino que también anda la lluriana mi hermana así que vamos a comer ahorita bueno la soda la tienes que sacar en el vasito y colocarle hielito le vamos a echar la sodita al vaso le estamos poniendo hielito porque están tibias pero este hielo ya se me hizo como que es agua miren y yo lo que quiero ahorita es preparar un platito de golosinas así que vamos a preparar los platitos miren y esta es una ranchita de queso y por aquí tenemos capis miren y así quedaron los platitos de golosinas miren y yo como no me lleno solo con churros voy a agarrar un pedazo de pan y así que ahorita vamos a comer nuestro refrigerio y ahorita es momento de comer y 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 a la chicha me gusta entonces me dijeron entonces te recomiendo trajes de baño y yo no entendía o sea cuáles eran los trajes de baño y los trajes de baño o sea como es yo creo que así o me estoy equivocando no sé son como esos bien solos de calzón y bien solo así como camisita son los que míos así pelados y yo andaba buscando esos que no son pelados naditas sino que hay un solo pero lo encontré así que compré este y estoy aquí probando mi traje de baño está haciendo frío porque aquí en el salvador estos días ha estado lloviendo súper seguido entonces está como bien un patrón y quizás por eso no hay sol y está dando frío me agarro las piscinas como que si fuera poza porque a mí me encanta el agua andar en pozas andar en piscinas andar en playas y y y y y y y y Miren ahí Alfredito bañando Con el sacar que anoté a ver Aquí se mida bastante pero es porque puse la piscina debajo de un árbol entonces el árbol hace bastante sombra y eso hace como que se vea súper oscuro Pruebe todas las piscinas No es que no es como la otra, mejor va La otra es más grande va La otra está mejor Le iba a probar la otra Ahorita el bro está probando todas las piscinas a ver cuál está más Claro la grande es mejor Aquí quiere dar vuelta y no se puede Dios Está muy estrecho Vamos a ir a bañarnos a la otra piscina Me gusta más la otra Está más honda por eso En cambio esto es como más solo para el calor digamos verdad Es como para el calor Aquí es un parque acuático como esos Donde uno va a bañarse va a una piscina Un ratito va a otra piscina Luego a otra piscina Pero siempre no sé Siempre hay una piscina que más gusta Y solo ahí uno se termina bañando Está más honda esta que aquella Y más grande Está súper heladita porque Igual está debajo de un árbol Pero esta está más rica Porque está más grande Es una flor de ruta porque está muy helada Esta está más rica Y miren mi barquibris que les quería contar Que solo he llenado 3 o 4 piscinas Y aún hay más Pero no las quise llenar porque me iba a salir carísima carísima el agua Así que mejor dije voy a poner 3 Y no voy a poner las demás porque no tenía que pagar gran plata Y también que no podemos estar desperdiciando mucho agua Pues si porque miren ustedes nos han visto en el video De que hemos pasado solo en la cocina grande Esta y la otra no la hemos utilizado bastante Entonces digamos iba a ser de a por gusto llenar el gran montón Y nos va a bañar Y van a decir Judy pero no invitaste a nadie a bañarte Después se van a bañar porque no les gusta bañarse Y salen en el video En cámara no les gusta bañarse Miren que les digo Que estamos hoy 9 de agosto Ya pasó las vacaciones Y nosotros no fuimos pero a ninguna playa A ninguna piscina Nosotros no nos fuimos de vacaciones Así que hoy 9 de agosto estamos disfrutando de nuestras vacaciones Ya pasaron las vacaciones pero nosotros Aquí las estamos disfrutando en casa Vamos a hacer una competencia a ver quién votamos primero los otros 2 Y nos vemos en un próximo video Así que hasta aquí la publicidad de este video No olviden suscribirse, activar la campanita de notificaciones Y nos vemos en un próximo video Bye